¡Hola amiguitos! Estamos celebrando el cumpleaños de Poli aquí en el campamento. ¿Qué nos separará en esta aventura? ¡Acompáñenos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! En la aventura anterior encontramos el collar de Poli Pocket y también encontramos unos stickers súper bonitos. Pero lo más importante, nos divertimos muchísimo. ¡Sí! Pero ahora es momento de encontrar una siguiente pista. ¡Vamos a ver el capítulo de Poli! ¡Hola Lila! ¿Cómo te va? ¡Hola Poli! Bueno, sabes que siempre estoy feliz de ayudarte a coser esos pequeños detalles en tu diseño, ¿verdad? Tal vez podamos ayudar a Lila con los diseños más pequeños, por si acaso. ¡Joder, foco! ¿Cómo Lila, la amiga de Poli? ¿Qué les parece si hacemos un desfile de modas? ¡Sí! ¡Andando! ¡Guau! ¡Qué bonito está su vestido! ¡Miren! ¡Me encanta su outfit! ¡A mí me encanta su cabello! ¡Ay! ¡A mí también me gusta muchísimo! ¿Cómo quiero que su vestido se haga grande y poder usarlo? ¡Sí! ¡Yo sé cómo hacerlo! ¡Como Poli hay que invitar a Maxi Poder! ¿Lista? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Maxi Poder! ¡Maxi Poder! ¡Sí! ¡Gracias! Chicas, ¿ya vieron que nuestros outfits son súper parecidos a los de Poli? ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué tipo de aventura vivirías con ese outfit? Yo creo que iría a la playa, estaría muy cool. ¿Y tú, Marcela? ¡Yo iría a una fiesta! Oigan, ¿qué aventuras nos tendrá preparada Poli? ¡Acompáñenos a verla! ¡Estoy llena de adrenalina y lista para todo!